La Policía Nacional apresó a la comunidad La Guama, del Distrito Municipal Blanco Arriba, municipio Tenares, un hombre que andaba prófugo por quitarle la vida a su concubina, en un hecho que ocurrió el pasado sábado en el Distrito Municipal de Hato del Yaque, en la ciudad de Santiago. Se trata de José Manuel Baez Osoria, alias Luisito el Pollero de 26 años, quien admitió haber cometido el hecho contra Angelina del Carmen, de 23 años. El reporte policial explica que el suceso se produjo en momentos en que la joven se encontraba laborando en una banca de lotería localizada en la calle 9 del barrio La Rinconada, y al lugar se presentó el victimario quien, alegadamente celoso, le realizó el disparo mortal. Luisito el Pollero, quien se entregó la tarde del pasado domingo vía Yurel de Jesús, reportero gráfico de esta empresa Telenor, ofreció su versión del hecho. El día, el 18 del mes que pasó, un tipo me cortó, que le llaman Campeche por ella, entonces yo le decía a ella, yo le decía a ella, que si ella tenía algo con ella, me decía que no. El viernes yo le levanté su teléfono. ¿A ella? Sí, descubrí que ella tenía varios mensajes de él, y ella diciéndole que ella fue una aventura para él, y que ya esa aventura pasó, que ya no era una basura, que la botaban, la recogían cada vez que quisieran, entonces, de ahí para acá yo le reclamé eso, y ella, lo que me apagó el teléfono y no me quiso dar respuesta, y yo siempre le decía, dime si tú tienes a alguien para yo dejarte tranquila, porque yo lo que me estoy buscando es un problema detrás de ti, y ella nunca me quiso decir la verdad, hasta lo que sucedió algo que yo no quería hacer. Yo tenía, yo entré por ahí, yo entré como el 19, fue mi, de M9, sí, armadura, y pertenece a él. Yo a mí, para acá, porque yo me crié, entonces, yo salí temprano, y un amigo mío me trajo para acá, y él mismo me aconsejó que me entregara, yo, el pensar mío era seguir corriendo, hasta, hasta un tiempo ahí, y nada, ayer, hoy, amanecí con mi cabeza diferente, llamé a mi tía, que se llama Josh, y le dije que yo me iba a entregar. El apresado fue puesto bajo el control del Ministerio Público, para los fines correspondientes. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco. ¡Gracias!